La Red Ambiental Ciudadana de Osorno organizó una actividad llamada Vamos Limpiando y Regando. En esta oportunidad, los alumnos del Colegio Chaday participaron de la instancia. La finalidad de esto es mantener los árboles que han sido plantados durante los últimos años. Estamos acá en el Parque Chuyaca, en una actividad que se llama Vamos Limpiando y Regando, que la Red Ambiental Ciudadana de Osorno viene organizando hace aproximadamente siete años. Y en el día de hoy estamos con el Colegio Chaday, al cual ya hemos estado haciendo muchas actividades ambientales de hace bastante tiempo. Así que nos alegramos nuevamente que estén ustedes acá en esta actividad que tiene como objetivo mantener los árboles que han sido plantados en los últimos años. Entonces lo que están haciendo los alumnos y alumnas del Colegio Chaday en este momento es limpiando y regando estos arbolitos. Pero la idea es que el riego del agua llegue directamente a la raíz, lo que va a permitir que por lo menos durante 15 días estas raíces, estos árboles que están siendo regados en este momento, tengan humedad. En este sentido, Becerra recalcó que es un trabajo importante para que se fomente el crecimiento y desarrollo de estos árboles y a largo plazo será un beneficio para la comuna. Por otro lado, los establecimientos educacionales siempre han participado con las actividades ambientales de la red. en función del bienestar de la comunidad. Nos encontramos en el Parque Chuyaca con el quinto año básico del Colegio Chaday. Participando en la actividad, vamos limpiando y regando de la red ambiental ciudadana. Estuvimos limpiando los árboles, regándoles. No costó mucho, pero nos sentimos alegres por ayudar en esta causa. Becerra indicó que aún quedan actividades por realizar en lo que resta del año y dejó la invitación abierta a que cualquier establecimiento educacional que desee participar debe comunicarse con la red ambiental ciudadana. Gracias por ver el video. Nos vemos en el video. Vamos a ver